Música 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 Nuestro mensaje de solidaridad, de apoyo al pueblo de la República Popular Democrática de Corea ante los continuos, ante las continuas agresiones del imperialismo contra su pueblo y su gobierno Es indudable que esta política imperialista ha sido en los últimos 30 años en forma continua o en los últimos, desde que el pueblo coreano logró su liberación ha estado sometido al acoso, a la agresión del imperialismo norteamericano y sus socios en la península asiática Esta, el partido comunista considera que así como los Estados Unidos y otros socios de ellos tienen derecho a poseer armas destructivas, armas atómicas, etc. Igualmente, el pueblo coreano tiene derecho para su autodefensa tener, desarrollar este tipo de armas también El pueblo coreano es un pueblo pacífico, trabajador y amante de la paz La historia ha demostrado que aquellos pueblos que no construyen una poderosa fuerza que haga posible detener la ofensiva imperialista siempre termina siendo agredido por el imperialismo norteamericano La experiencia de nuestros pueblos latinoamericanos es esta Siempre sometidas a un acoso, a una agresión permanente para enfrentar nuestra concepción de soberanía, de independencia, desarrollo independiente, etc. Entonces, hasta el pueblo coreano, hasta su gobierno nuestra firme, por convicción, nuestra firme solidaridad con ese pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!